Para mí, los hombres gran colombianos son alegres. Son caballerosos e inteligentes. Son súper buena onda. Los hombres gran colombianos son amables. Son carismáticos. Las mujeres del Politécnico Gran Colombiano son lo máximo. Son magia, son inspiración, son hermosas definitivamente. Son bellas y originales. Las mujeres acá son divas y regias. Son auténticas y bellas. Son auténticas y bellas.